La vida loca, la vida loca Se fue a New York City A la torre de un hotel Que ha robado la cartera Se ha llevado hasta tu piel Por eso no debía de tu copa de licor Por eso te besaba con narcótico sabor Este reto de calor Hasta ya que serás Viva la vida loca Y te dolierás Si no me van a te tocar Ella es tu final Viva la vida loca Ella es tu día Viva la vida loca Viva la vida loca Viva la vida loca Te besa que eres luna con su baile demencial Tú cierras los oídos Y te dejas el astral Y te dejas el astral ¡Viva la vida loca! ¡Viva la vida loca! ¡Viva la vida loca! ¡Gracias!